hola que tal mis amigos que tal mis amigos aventureros sean todos bienvenidos a una nueva aventura que vamos a hacer el día de hoy y nos encontramos aquí en chimalhuacán estado de méxico porque venimos a chacharear con nuestro amigo youtuber vamos a hacer una colaboración con mi amigo rey blogs que se encuentra aquí en la parte con amigos de la ventura del aventurero edward sean bienvenidos bienvenidos a mi chimalhuacán los invito a que pasen por mi canal muchos vídeos chidos chacharas aventuras más aventuras también los dos tenemos aventuras tenemos muchas aventuras chidas por separado y muy pronto también yo me voy a ir allá a oaxaca a ver que me que me enseña aquí el aventurero edward sale pues ahí está mis amigos vamos a iniciar con este bonito recorrido ya no estamos sumergiendo a lo que es este tianguis esperemos encontrar muchas cosas chidas el día de hoy aquí en chimalhuacán estado de méxico así que sin más preámbulos acompáñenme vamos a ver que podemos encontrar el día de hoy amigos miren encontré aquí unos billetes el señor me dice que le dé yo 20 pesos por este de ya 50 o por las monedas tiene me da de estos tres billetes por 50 pesos si me animo pero pues aún no sé fíjense que las monedas también son de 50 pesos a ver si se logra enfocar pero aquí está dicen 50 pues monedas 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 de méxico entonces vamos a checar por esta cuantos 15 quieren las de un peso y por esta 10 10 si me la llevara yo así junto con el billete cuánto así el billete y esas tres monedas las monedas grandes de 20 el billete y 10 será vamos a sumarle una moneda la de 20 va de pilón así los 50 sale órale ahí está ya hicimos trato es estas monedas y el billete de 50 pesos se ve cuidadito vamos a pagar aquí lo vamos a poner ahí está ahí está vamos a llevar nuestras moneditas entonces este ahorita vamos a checar ahí está mis amigos pues ya ahí ustedes acaban de ver lo que acabamos de adquirir amigos edward no me quiere sacar en su vídeo denle dislike por eso y cómo se llama el tianguis la verdad es que no tengo idea cómo se llama este tianguis pero es uno de mis tianguis favoritos está muy cerca de mi casa dos calles yo lo conozco como no sé vamos a poner el tianguis del 10 de mayo tianguis de 10 de mayo aquí en chimalhuacán estamos en chimalhuacán chimalhuacán estado de méxico estado de méxico sale pues vamos a seguir dando el recorrido vamos a ver qué más podemos encontrar realmente no me está gustando esta cubrebocas siento que no me escucho pero coronavirus si el coronavirus está fuerte entonces vamos a tener las medidas necesarias y cuidarnos bastante así que miren amigos encontramos aquí más discos antiguos de algunos era lorenzo de monteclaro son algunos de los míos vamos a checar que más gracias alfredo jiménez javier solís y aquí está la discografía completa se supone a 10 pesos cada uno los hermanos reyes zones bandas militares mexicanas y aquí hubo fíjense que aquí están estos imagínense este es disco de oro de josé alfredo jiménez se supone tira por eso un lorenzo de monteclaro este si viene su bolsita por toda la comprar estamos viendo fíjate que estamos viendo aquí los tres discos pero me llama la atención nada más dos que son estos dos pero pues igual no no lo tengo no lo tengo pero próximamente un día de estos va a disfrutar no un día de estos va a encontrar uno para reproducirlos todos exactamente y me voy a pasar todo el día escuchando música sí ahí está fíjense que están esos tres que me interesan vamos a chacharearles eso es lo que a mí me gusta y más que nada porque pues si los he encontrado pero podemos hablar vamos a ver vamos a ver si quiere 3 x 25 sale vamos a llevarlo a 3 x 25 para darle 5 gracias sale ya llegamos a estos tres discos se me olvidó traer mi mochila a como las mochilas vamos a llevarnos una mochila para cargarlo porque si no era esta de nokia nada más que si está está muy maltratada por cinco baros mira aquí está una disque nike cinco pesos ya está muy maltratada de cinco pesos las cinco algo así chidito quiero hacerse muy muy piratas las mochilas también en esta esta es la que se ve más más buena aquí en guayata haciendo las primeras compras ahí está las cinco barras se le olvidó la mochila ahí en la casa sale pues no sé pero igual siento que no 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 va a caber no va a caber lo quiero para llevarme los discos pero si no pues vamos a abrirla esta esta es esta nueva fíjense que esta esta nueva por cinco pesos pues igual me puede servir como como para cargar cosas no sé la quería para los discos pero si no pues igual a lo mejor voy a comprar más cosas y no sé dónde echarlas entonces sale sale vamos a ver ya ya está vamos a llevarnos esto y continuamos fíjense apenas y eso que apenas estamos iniciando amigos fíjense ahí un poquito de todo estoy pues algo contento porque pues si está padre ya miren los costalitos estos del box cuánto por el costalito 30 pesos mira la manguera led hay varias cosas hay varias cosas la verdad pero ahí está mi amigo rey plox igual chachareándole un ratito a ver si encuentra algo vamos a ver qué encuentra y nosotros pues vamos a a seguir continuando de este lado a ver qué encontramos chachare chachare yo Gracias por ver el video. Miren amigos, acabo de encontrar un puesto de billetes. Vamos a preguntar. Ya tengo el de 5. El de 500. Y aquí está el de 10 intacto. Pero voy a checar. Y aquí está el de 5. Este es de Uruguay. 10 pesos. 500. El de 100. Miren el de apeso. El de apeso. Yo lo tengo pero ya está muy deteriorado. No todos son mexicanos, ¿no? No, ya van en países. Ya hay mexicanos también. Hay de 500 de nieve. Es de Nicaragua, miren. No, yo... Me interesan los... Yo no me acuerdo en qué estado se encuentra el billete que tengo de apeso. Este es de 1970, dice. Por este, ¿cuánto? 20 pesos. 20. Ya está muy deteriorado. La verdad. Bueno, por 20 pesos a mí me costó 5. Parece que parece. Es de 1971. Por este. Este es el que me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención, amigos. Pero, no sé. Vamos a dar un pequeño recorrido porque igual apenas estamos iniciando. Sin ofender, le doy 5 por el de 10. Denme 10 pesos. 5. Hay unos duendes. ¿No? 10 pesos. Es que no sé. Me lo llevo a ver. Sale. Vamos a apagar este. Sale. Y ahí está. Vamos a llevarnos este. A ver qué. A ver qué sale. Sale. Vamos a ver. Fíjense que hay más cosas. Obvio. Estamos chachareándole. Vamos a ver qué más podemos encontrar. La Olivia. Esto es de conexión. Se mueve. No sé. Tiene ese como de los años 40. Hace esto. Sí. Se mueve y canta. A ver si escuchan. Trae un sonidito. Trae un sonidito, la verdad. Ah, sí. Se mueve su cabeza. Está chido, ¿eh? Fíjate. Y sí, en serio. Es de los años. De aquellos años. Sí, es como del. No, no, no. No es tan antiguo. Pero sí unos. Doscientas más o menos. Más o menos. Unos setentas. Más o menos. Más o menos. ¿Y cuánto por este? 120. Pero es que es una chulada esa. Sí, la verdad. No hay quien persona. Quien sabe, quien sabe, sabe, ¿no? Los domingos vieron a la lagunilla y allá sacó pura sentida. Está chido. Como me llevo ese día ese para la sordera. A ver. Se anda como en dos 500. Bueno, pues igual vamos a checarle ahorita. ¿Cuánto podría poner que traigo a la reproductora? Miren. Esa es la de señas. Oh, de veras. Fíjense que yo andaba buscando un. Y fíjense, miren. Ah, pero estos son de los. De los. De los. De los. De los. De los microcassettes. Microcassettes. Sí, me acuerdo de esos cassettes. Chiquititos. Pero la gran mayoría lo ocupaban. En aquellos entonces lo ocupaban este. Los que trabajaban en las radiodifusoras. Sí. Ellos son los que utilizaban este tipo de cassettes. Entonces, miren. Pues existen todavía. Son algo raros de encontrarlo, la verdad. Pero. No es muy comercial. Por lo mismo de que no existen. No cualquiera traía un cassette de este tamaño. Casi son. Casi eran personas que trabajaban en la radio. Cosas así. Los que portaban este tipo de cosas. Pero pues igual se me hace algo interesante. Viéramos encontrado uno de cassettes normal. Yo creo que igual sí me lo llevaba. ¿Por qué? Porque yo tengo. Como les había comentado. Yo tengo. Cassettes. Allá. Su humilde casa de todos ustedes. Y pues. Sería padre escucharlos. Pero. Si no. Pues. Vamos a dar. Seguir dando el rol. Porque apenas estamos iniciando amigos. Así que pues. Vámonos a ver. ¿Qué más encontramos? Bueno mis amigos. Pues ya adquirimos. Nuestros. Nuestros billetes. Y nuestras monedas. Y fíjense. Lo que adquirió aquí el amigo Ray Plox. Siempre. Sí se quedó con el monito. Es un payaso. De los años sesentas. Sí. De los años sesentas. Realmente. Como les comento. Yo creo que. Fue una buena compra. Porque es algo antiguo. Obvio. Dijera él. Hasta la música sigue siendo original. Y hasta cierto punto. Sí. Genera un temor. Genera un temor. Así como medio escalofriante. Imagínate que ese se te aparezca a medianoche. ¿No? Dos, tres de la mañana. Mira. Como yo te digo. Yo lo quise adquirir más que nada. También por una anécdota que tengo. Una vez fui a acampar. A un bosque al lado de un lago. Me paré como a las cinco de la mañana. Hacenme un café. Y en medio de la nada. Se escuchó la misma música. Que tiene este payasito dentro. Oh. Rayos. Imagínense. Está grabado. Está grabado. De hecho. Por eso. Me inspira temor a mí. Por eso me inspira temor. Más que no de mí. Ahí está. Imagínense. Tenerlo. No. Es algo complicado. Pero está chido. Vamos a seguir dando el recorrido. Pues por lo que es este maravilloso tianguis. Vamos a ver qué más podemos encontrar de este bonito lado. Y vamos a darle a la chachareada. Es chido. Fíjate. Amigos. Acabo de encontrar dos bastones. Que son esos de aquí. Para mí se me hace algo interesante. Ya que anteriormente nosotros estábamos apoyando a gente que realmente lo necesita. Pues con silla de ruedas y todo eso. Y se me nace la idea de comprar estos dos bastones. Y se los voy a regalar a dos personas. Obvio. Porque nada más van a ser dos. Para las personas que ustedes consideren que realmente lo necesite. Mándenme un mensaje. Allá en mi página de Facebook. El precio no es eso. Sino lo que cuenta es la acción. ¿Sale? Así que vamos a pagar estos dos bastones. Y espero realmente le pueda servir a alguien. Y yo se los voy a regalar. ¿Sale? A mis amigos. Así que pues vamos a comprarlos. Ya adquirimos estos dos bastones. Espero en serio de todo corazón. Salgan las personas que lo necesiten. O vamos a investigar. A quién les puede ser útil. Fueron dos. La verdad no un poquito incómodo. Porque compré una mochila que realmente no me sirve. No me sirvió para lo que yo la necesitaba. Así que pues vamos a continuar. Esto se va directamente hasta allá, Oaxaca. Y vamos a ver a quién les puede servir. Se los voy a regalar. Amigos, amigos, amigos. Acabamos de hacer un trueque. Un intercambio. En el cual, miren. Aquí. El Don Chuy. Hay con Don Chuy. Hay con Don Chuy. Fíjense ese tripié que tiene. Yo lo acabo de adquirir por 50 pesos. A cambio. A cambio. A él le gustó. Y a mí me gustó este mono. Y me dijo que se lo cambiaba. Este lo está dando en 150. Y yo le dije que le daba mi tripié. Por ese mono. Así que. Hicimos. Un buen trueque. Hicimos un buen trueque. Sí o no, Don Chuy. Un buen trueque de amigos. Eso es todo. Sale. Pues ahí está. Me llevo mi monito. Que la neta me siento más rayado con este. Está chido, eh. Está chido. Es del Undertaker de la WWE. Está chido. Así que. Buen trueque. Buen trueque. Nos vamos contentos. Arre Lulú. A unos. Amigos. Está fuerte el calorcito. Y ha llegado el momento de tomarnos un agüita. ¿Qué pero tienen las agüitas? Ahí está. Miren. Aquí. En el tianguis. Ahí los pueden encontrar. Y con Pepe el toro. Con Pepe el toro, eh. Ahí pueden encontrar las aguas. Nosotros nos vamos a refrescar. Con una rica y deliciosa agua. Ahorita lo vamos a probar. Le vamos a dar el punto de vista. No me regale popote, por favor. Ni tapa. Por favor. Gracias. Ahí está. Ahí nada más. Ahorita. ¿Cómo vas a agarrarlo? Ahorita a ver cómo la agarra. Fíjense. Fíjense amigos cómo vengo, eh. La neta. Vengo con las manos súper ocupadas. Ya quiero una bolsa más grande. Pero, pues, no sé. Ahorita vamos a ver qué más podemos encontrar. Porque ya ando un poquito medio cansadito. Así que vamos a ver qué encontramos. Y nos vamos a seguir refrescando. Bueno, mis amigos, pues, hasta aquí termina el tianguis. Miren, ya acabamos de recorrerlo todo. Espero les haya gustado lo que aquí adquirimos. Aquí está mi amigo Ray Plox. Y, pues, la verdad, yo vengo con mi agua, mis bastones, mis discos. Y, la verdad, siento que ya traigo muchas cosas. Pero, espero realmente les haya gustado este bonito recorrido que venimos a hacer por este tianguis. Aquí en Chimalhuacán, Estado de México. Y, la verdad, no se olviden visitar el canal de mi amigo Ray Plox. Porfa. Ahí lo espero, eh. Claro que sí. Ahí le vamos a dejar su canal de mi amigo Ray Plox. Visítenlo. Y espero que les guste también su contenido. Hace muy buenos videos. Así que, sin más preámbulos, nos vemos hasta un próximo video de su amigo, El Aventurero Eduard. Nos vemos. Hasta la próxima.